¡Suscríbete al canal! 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 Venezolanos, siempre estamos acostumbrados a jugar A una y dos rayas, así que cuando Nos ponen tren, nos volvemos pros, y todos Porque todos nos, todos He jugado muchas partidas, después de la actualización Y La verdad es que, coño, esta gente Juega bastante, y si no lo mato Pues menos, y si no lo mato, pues menos Si no le entra la bala, pues menos 25-23 A ver, aturdido por ahí Aturdido, y para la mierda Jaja, no te gustó A ver, como hacemos esto Tenemos 4 bajas, 3 bajas de ventaja Y 4 para el final, ahora 27, 3 bajas para el final Y aquí hay uno, está aturdido Me mata y está aturdido, me mató y estaba aturdido Esto es impresionante, la verdad Como estamos Por aquí con esta gente 27-25 Y ese no lo voy a disparar, porque sé que no lo voy a agarrar Pero me lo voy a ir de por atrás Tenemos aturdido ahora por ahí Para aturdirlo, está aturdidísimo Se muere uno por aquí Y este, por aquí Estoy escuchando atrás Atrás, atrás Oh, que buena ahí Y nada, una baja Vamos a la épica Toma chicos La última baja va haciendo La voltica ahí que no me acuerdo Ahorita como se llama en inglés 1.349 de bonificación 3 bajas No sé cómo te hemos quedado chicos Espero que les haya gustado este video Espero que les sirva esta clase con la cuda Para la mala conexión O para jugar contra todos En sí, pero yo digo El título es para la mala conexión Y sigue siendo para la mala conexión Ojalá y arreglen esto Que podamos jugar con demás personas Y pues nada Vamos a ver 30 El segundo canelón Que lo conozco Le mando un saludo Si me está viendo El tercero No logro ver quién es 30 13 chicos Igual que el video pasado A tres rayas Aquí con gente Que es bastante buena Por ejemplo canelón Gionet Gionete Gionet o algo así Es bastante bueno también Que juega con él Y pues nada chicos Espero que les haya gustado Espero que les sirva Espero que le den like al video Y nos vemos en la próxima Chau Chau